Bueno, estamos en el río, vamos a meterle un poquito de caña, hemos estado un rato con Héctor, vamos a ver si hacemos algo, aunque ceban no ceban, es una mosquita, para vivir hay que ver donde ceban más o menos y calcularle, es difícil tirarle aquí. Con esto, el primero que cuesta lanzar, segundo que tenemos todo eso de ahí lleno de ramas y arbolitos, y también tenemos que trabajar por lo que es la posada de la mosca, que se estire bien la cola de rata, la deriva, que no drague, aquí difícilmente dragará, pero bueno, si dicen decebar en la corriente, tendrá su intríngulis, hace que piquen. Y nada, sábado hemos salido de un curso de carretillero, yo aprovecho para venir un ratito, me trajo el traje, la caña, las moscas y las ganas de pescar, vamos a ver si sacamos alguna, porque tengo la cámara descarga casi al 33% y no cebala, o sea que va a costar, va a costar sacar alguna, al menos dentro de cámara, pero bueno. Si hacemos los lances correctos, con su posada, la deriva que vaya bien, es cuestión de tiempo, o ver alguna cebando sería lo suyo y tirarle cerquita. Y nada, no hay más misterio, dejo aquí con el sol bajando, la panorámica y nada, cualquier cosa le damos. Lo que decía, la trucha loca, estaba hablando ahora con Antón, y nada, ha salido una trucha de la nada, sin cebar ni nada, directamente a matar la mosca. Estoy usando de imitación de moscas viva, que es lo que está bajando, casi nunca llevo imitación de moscas muertas, y nada, la tengo aquí, el carrete lo ha flascao un poquito más. Son pequeñas pero muy peleonas. Y nada, la primera, la Antón saca antes una. Y a ver si la podemos meter en el vídeo, o al menos lo que es la suelta, no sé bien bien lo que se ha grabado. Pero vamos, que estaba hablando con vosotros, pim pam, he cortado lo que os comentaba, que no se llevaban, y lo dicho, ahí está. Le he puesto un bajo del 12, para bailar un poquito más fino, pero bueno, la trucha me va a permitir ensalabrarla, no es muy grande, aunque sí es muy peleona. Ahí está. Y ahí la tenemos, vamos a bajar las manos. La cogemos relajado, ella está nerviosa, pero si no la hacemos daño, no intentará irse, ¿vale? La bajamos, sobre todo no apretéis las truchas, me da harta de decirlo, y tener lo mínimo fuera del agua. Ahora, se le ha hecho una vuelta en la comisura. Bueno, ya está suelta. Bueno, me la lanzo un poquito más. Despedimos un capítulo. Si sale alguna más. La ponemos, y si no, pues, otro día. Ahí se va. Pues nada, mientras puedo hacer la película, ¿no? Espero que se haya entretenido. Y nada, hasta la próxima.